De por sí es un gladiador genuino de lo que fue el tema de la integración en UNASUR de América Latina en su conjunto. Tenía una relación muy especial con Néstor, yo nunca lo había mencionado, pero una relación de amistad más allá de lo que era un tema de países o de fronteras. Estaban totalmente convencidos de lo que era la región latinoamericana y la relación personal que es el afecto que tiene nuestra Presidenta y el que tenía Hugo Chávez, el Comandante Chávez, el Presidente Chávez con la Argentina. Y nunca nos vamos a olvidar de la ayuda que nos ha dado, en la cual les digo que pude haber sido partícipe del tema de cuando necesitó Argentina ayuda, en menos de 24 horas, yo lo viví, ha tenido la respuesta de Venezuela cuando teníamos el problema de combustibles, en menos de 24 horas. Esas cosas no van a ser calladas por ninguna página editorial ni ninguna historia antojadiza. La relación de América Latina va a ser fortalecida, el tema del MERCOSUR, y vamos a seguir y estamos absolutamente convencidos, desde mi humilde posición, con todo el corazonito del aprecio que había tenido por Hugo Chávez, la relación que uno tuvo de afecto y va a seguir siendo siempre un líder en toda América Latina. La verdad que es una pérdida enorme para Latinoamérica. Latinoamérica está viviendo uno de los momentos más importantes desde aquellos lejanos épocas de la independencia. Chávez era un protagonista fundamental de esta vuelta a la de la patria grande, pensar a América Latina como una unidad, como la posibilidad de que todos los países que hoy están preocupados por fortalecer la unidad latinoamericana, también estén forzando procesos de inclusión social y de crecimiento económico. El protagonismo de Hugo Chávez creo que estaba fuera de toda discusión, pero bueno, tenemos que tener confianza, esperanzas de que el pueblo venezolano va a continuar por la senda que marcó Hugo Chávez y fortalecer la continuidad y la consolidación de este proceso de transformación en la República Hermana de Venezuela. Yo creo que las transformaciones que ha producido el comandante Chávez y la solidaridad del pueblo venezolano en esta hora tan difícil, seguramente se va a reflejar en la continuidad de este proceso y si el camino es las elecciones, la verdad que no sé, seguramente este apoyo va a ser ratificado en las urnas.